¿Para quién? Para el señor Bernard Cove. Digo que está en el univers. Dupont siempre insistía en que le entierna con él, así que decidí investigar. Cuando los Dupont dijeron que no sabía nada de él, bueno, decidí determinar mi dinero con tu estama. Debimos adivinarlo, su duranio, su mala reputación, se notaba que no tenía clase. ¿Encontró otras especies de clase? Eso no lo creen. ¿Dónde lo conocieron? ¿Fue en una exposición? ¿Alguien lo presentó? No recuerdo quién.